Vale, vale, estamos por aquí A ver, esto Ah, mierda Yo no sé si me pasaría con el tiempo de las bajas Vamos a ver, tenemos por aquí Vale, no me da tiempo 38, bueno, esta puede ser Esta puede ser, chicos Esta puede ser, vale, vale, vale 80 bajas, nos quedan 38 segundos Vale, 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 ahora No, 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 no No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Me quedaban 30 putos segundos Vale, esta es la buena, esta es la buena Lo presiento, lo presiento 81, 81 Nos quedan, oh, coño, nos quedan 8 segundos Nada, esto está con la puta Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos, vamos 84 Vamos con la puta Ahora sí, ahora sí Esta es, esta es, esta es 85, 20 segundos 82 por delante, 86 Vamos, que podemos, vamos, que podemos Vamos, que podemos 87 80, muérete, hijo puta 89, 88, 88, 88 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? 89 3, 1, 1, 1 1, por favor, necesito 1 1, 2, 2, 2, 3 ¡No! Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí ¿Qué tiene que ser? Vamos 84, 84 Vale, 85 por aquí 86 Nos viene el respawn por este lado 87 87 Vamos, vamos, vamos 88 Ahora sí, ahora sí, ahora sí 89 ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Hosquía! Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Esta sí que tiene que ser 85 86 Venga, coño 87 88 Por favor, respawned por aquí 89 Vamos, vamos, vamos 1, 1, 1 ¡Quiero 1, 1! ¡Pero no me lo puedo creer! ¡Pero qué cojones de... ¡Aaah! Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Barçalá ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a mi canal Y hoy chicos, hoy soy yo el que os va a proponer un reto Atentos todos porque vamos a ver ¿Cómo podemos hacer esto? Los detalles son fáciles Vamos a escoger el mapa de comeback En el modo duelo por equipos Y vamos a meter 9 bots En contra, en dificultad recluta 5 minutos Y atentos Bueno, yo únicamente aquí en los ajustes generales Para que veáis que no toco nada Pero únicamente voy a quitar la cámara de muerte Ya que no la necesito Y el resto pues lo voy a dejar todo igual Vale, 5 minutos tenéis chicos Y el reto es conseguir la triple ADN En 5 minutos O sea, lo que son 90 bajas En 5 minutos Triple ADN Vamos a meter contraseña Para que nadie se nos meta a la partida Y vamos a arrancar Bien chicos, me gustaría Que todos los que estéis viendo este vídeo Intentaseis este reto Y si lo conseguís Lógicamente os pasaré por vuestro vídeo Os daré like Y os apoyaré Lo único que tenéis que hacer es poner en el título del reto Lo siguiente Este es el reto De la mar Salá Tenéis que poner reto de la mar Salá Y luego un espacio Almohadilla Percebe Barra baja gaming Y con eso Pues me saltará en el Twitter Que habéis conseguido el reto Yo pasaré por el vídeo Os daré like Os apoyaré Y os pondré comentarios Y todas esas cositas Así que nada más chicos Vamos a ir empezando con el vídeo Y atentos Porque es que la cosa Está muy pero que muy complicada Como ya sabéis Acabo de hacer el reto de Alpha Lo cual me ha costado mucho Pero sinceramente Me ha costado mucho más Conseguir esto Para la clase Pues tenemos la SM1 Rigor Con acanalado Cargadores y cargadores dobles Nos pusimos el El Bueno, el lanzamisiles No me sale ahora mismo el nombre Para suicidarnos rápidamente Y bueno, he ido retocando un poquito La clase Porque La verdad es que tienes que matar Una Barbaridad O sea, tienes que matar una locura Y no da tiempo físico Lo primero es empezar por aquí Si cogemos Seguro aquí a esta gente Es una locura Estos bots además Es increíble O sea Les lleva un rato apuntar Pero si te tienen apuntado Date por jodido La cosa está Bastante complicada Pero bueno Yo confío en vosotros Yo creo que Muchos lo podéis conseguir Así que bueno En estos retos chicos 90 bajas en 5 minutos Sin rachas de asalto Muy importante Os tenéis que sacar Básicamente Es la triple ADN En 5 minutos Así que Ya sabéis A darle chicha Bots Modo recluta Si señor Si señor Si señor Estoy que lo rompo Estoy que lo rompo Me vuelo que esta va a ser la buena Me vuelo que esta va a ser la buena No os podéis imaginar chicos Las horas que llevo aquí comentando Tengo la voz desgarrada Tengo todo ya Desecho De las horas que llevo aquí Intentando Sacarme esta partida O sea Es que No sé si será esta Pero Créeme chicos Me ha costado Muchísimo Muchísimo Vale Vale No vamos mal No vamos mal Al minuto 4 Pasando un poquito Al minuto 4 Llevamos 28 bajas Muy bien 29 30 Ok Nos suicidamos Vale Primer ADN Lista No 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 Vaya fail He tirado el ADN No me jodas No me jodas Si me matará este Ahora también Me faltaba ya Mierda Coño Vaya fail Iba a tirar el UAV Y no sé por qué Se me subió la La racha arriba Me cago en la leche Vale Entonces la siguiente Pues tenemos que suicidarnos A los 69 Ya que hay 9 bots Hemos tirado el ADN Pues nos tenemos que suicidar A los 69 Ahí estamos Otro por aquí Es mejor no Si no Si no habéis matado a uno Es mejor ya pasar de él Olímpicamente Y continuar Madre mía Madre mía Vaya fail Vaya fail Vaya fail Vamos Vamos Estoy en fire Estoy en fire Vale Hemos pasado el impacable Y continuamos otro por aquí Respawn Vale El respawn me está gustando bastante Vienen bastante a saco por mí No os pongáis desapercibidos Ni supresor Ni nada de eso Lo importante es que ellos Te vean Y vengan a por ti Para conseguir que venga El mayor número de gente posible Y poder Masacrarlos Por decirlo así Vale Otro por aquí Son 60 Vale Ahora tenemos que hacer las 9 bajas Que nos quito la MOAB Y a su Madre 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 LOL No, 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 no Uf, 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 uf Uf, uf, uf Que poco ha faltado Madre Otro con el rayo por detrás Dejadme respirar Cabrones Vale, vale, vale Uf Vale, otro Nos queda uno Vale, ADN Venga, va Fuera Venga, va, 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 va Por la tercera Dos minutazos Sí señor Esta sí que puede ser Esta sí que puede ser Chicos Vamos, 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 vamos Ole Ole Venga, va, 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 va Venga, vení Coño Más, más gente Más gente Más gente Me necesito más gente Me necesito más gente Venga, va, va No, 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 no Bob Esponja me llamaban Bob Esponja me llamaban Lol, lol, lol Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos 76 Recargamos Vale, este por aquí Este por acá UAV Vale, 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 vale La cosa va muy bien chicos 81 81 y tenemos un minuto 19 No, no, no Que no me maten Que no me maten Eso sería lo único Que nos podía joder en la partida Que no me maten Por Dios Vale, 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 vale 84 81, no, no Buenísima 86 86 Venga, estamos a 4 Estamos a 4 Si nos matan Lo tenemos listo Compañero Sí, 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 sí Vale, 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 vale 88 Ah, mierda Coño, que no estamos a 4 Ni estamos a 1 Pensé que estábamos a 1 No, 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 no Porque tiré el ADN Nos faltan 9 Nos faltan 9 Chicos 2 3 Vale 4 5 Creo que venía uno por aquí Vale 6 No, 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 no Por favor, no me mates No me mates No me mates 7 1, 1, 1, 1 1, necesito 1, 1, 1 1 1, por Dios 1, por Dios 1, por Dios Sí Sí Sí, coño Lo tenemos Por favor, salta Ahí está Sí, señor Tripla ADN En menos de 5 minutos Vamos a seguir Sí, señor Sí, señor Me cogo un luz Tío ya Venga Sí Joder La de horas que me llevo tirado aquí Cojones Sí, señor Bueno, chicos Pues reto conseguido Espero que os haya gustado el vídeo Y atentos Necesito que hagáis este reto Me gustaría muchísimo de verdad Que hicieseis este reto Y os repito Las condiciones Sería Triple ADN Podéis escoger el arma que queráis Las ventajas que queráis Y todo lo que queráis Tenéis que hacer triple ADN En 5 minutos En el mapa De combat Y cuando lo tengáis hecho Decís Y ponéis en el título del vídeo Reto De la marsala Un espacio Y luego Arroba Percebe Gaming Barra baja No, perdona Arroba Percebe Barra baja Gaming Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais a like Si os queréis quedar por este canal Solo tenéis que darle al botón de suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!